Hoy les traigo un tutorial que estoy segura que les va a encantar el efecto. Aquí les voy a poner un ejemplo para que sepan el video que vamos a hacer hoy. Les puede funcionar para TikTok, para Reels o para la plataforma que quieran. Así que vamos a empezar. Amigues, vamos a empezar ahora sí a grabar este efecto de como pasarela. Voy a empezar la primer toma haciendo un efecto diferente con tres Jimenas que van a estar sobrepuestas y se van a cruzar y ya después va a empezar la pasarela. Para hacer el intro van a hacer tres videos diferentes con tres looks diferentes y después en CapCut le voy a quitar el fondo. Con la función de eliminar fondo se van a sobreponer los tres juntos y ese va a ser el intro. Y ya después va a entrar la pasarela con el efecto que les voy a enseñar. Primero voy a grabar ese intro y ahorita grabamos lo de la pasarela. Por cierto, el video que estoy haciendo es justamente para una marca local mexicana que es de una diseñadora que yo conozco y se llama alma blanca por si les gustan los looks que voy a estar utilizando pues todos son de alma blanca. Así que ahora sí, vamos a empezar con la primer toma. Se me pasó a decirles puntos importantes como en todos los videos es utilizar un tripié como el que yo tengo ahí. Ahí pongo mi celular y la clave para que todo salga súper bien es que el tripié no se mueva nada, que cada vez que tú le piques sea súper cuidadosa, súper cuidadoso para que no se mueva nada y las transiciones se vean bien. Esa es la clave para que las transiciones se vean. Ya en edición les enseño cómo juntamos los videos, pero para grabar solamente necesitan un tripié y su celular. Otra cosa que yo hago que no es necesaria pero a mí se me hace más fácil es que yo con Apple TV duplico la pantalla de mi celular en esa televisión que se ve por ahí y así yo de este lado puedo grabar con la cámara de atrás de mi celular que tiene más calidad, grabo por acá y puedo ver en la pantalla de mi tele lo que se está grabando y ya veo si estoy en el lugar correcto, si todo se ve bien, etc. Así que si les sirve de recomendación pueden hacer eso. Pero bueno, ahora sí vamos a empezar a grabar y recuerden no mover nada la cámara. Ahorita grabé la toma que sería la del inicio que si se dan cuenta camino como hacia la cámara y listo. Pero entonces para de una vez que ya tengo este look voy a grabar la de la pasarela con esta. Todas las tomas de la pasarela van a ser igual. Voy a cruzar de acá para acá. Simplemente ahorita lo van a ver y voy a estar caminando. Voy a hacer dos tomas porque no estoy segura. Una que simplemente paso cruzando así y otra que paso, poso un segundo y me voy para ver cuál me gusta más y ya después en edición decidirlo. Todas las tomas van a ser igual así que se las voy a poner en cámara rápida. Hemos terminado. Estuvo un poquito tardadito eso de andarse cambiando y cambiando pero ahora sí vamos a la parte de la edición. Ahora sí vamos a editar el video. Voy a utilizar la aplicación que se llama CapCut. Es una aplicación gratuita y está disponible tanto para Android como para iOS así que no van a tener ningún problema. Les voy a poner la pantalla de mi celular de este lado y vamos a empezar. Como paso número uno, este es opcional. No lo tienen que hacer a fuerzas pero es la manera en la que yo lo hago y a mí se me hace más fácil. Yo antes de pasar los videos a la aplicación de CapCut directamente en mi carrete hago como el corte. Déjenme nomás encuentro los videos. Hago como el primer corte para que el video no dure tanto y se haya como un video cortito porque normalmente cuando grabo, grabo el video varias veces. O sea, la acción la hago varias veces para después no más tener la que más me guste. Entonces para editarlo lo mejor es tener como ese video más cortito y no tener que pasar todo el video a la aplicación porque entre más información le metas a la aplicación más se puede trabar. Si se dan cuenta, mis videos duran como un minuto, dos minutos, 35 segundos, un minuto 36. En iPhone lo que hago es entrar al video. Si se dan cuenta, todo esto a mí no me sirve. Entonces le doy editar y aquí yo puedo mover con esta flechita que tiene del lado la parte que no necesito y dejar en amarillo solo lo que necesito. Entonces lo que yo necesito es este caminando. Entro caminando y corte. Y ya realmente es un segundito de nada. Tipo así más o menos. Le doy listo y le doy como guardar como video nuevo. Y voy a hacer esto con todos los videos. No se los voy a grabar porque es muy repetitivo pero ya vieron cómo es. En Android seguramente hay una función igual para que puedas cortar el video y ya no más voy a pasar un video de 4 segundos y no un video de un minuto. Ahora sí, vamos a irnos a CapCut. Voy a crear un nuevo proyecto y voy a empezar con el efecto de la pasarela y al final les voy a explicar cómo hice el intro que es este que va a aparecer aquí para que vean más o menos que es como que se cruzan varias jimenas. Eso lo vamos a ver al final. Primero vamos a hacer el efecto de la pasarela. Le voy a dar nuevo proyecto y voy a importar el primer video que si no me equivoco el primer look es este. Voy a importar el amarillo, le doy agregar. Y ahí ya tengo el video amarillo. Ahora, para hacer este efecto lo primero es que para empezar tengo que cortar la parte que no necesito. Entonces yo necesito aquí justo cuando el tenis entra es la parte que yo necesito. Así que yo voy a dividir aquí, borro lo que está antes y listo. La parte de acá aún no la voy a cortar porque quiero juntarla con el otro video. Vamos a entrar a las herramientas de CapCut que están aquí abajo. Algo que les quiero decir es que yo tengo un tutorial donde les explico paso a paso cómo utilizar la aplicación de CapCut. Si tú todavía no la utilizas te recomiendo que veas ese video porque literal le explico todo, todo. O sea, desde cero si no lo sabes utilizar y si ya lo sabes utilizar pues también les doy algunas funciones que tal vez no conocen. Entonces les voy a dejar ese video aquí arribita por si quieren ver el paso a paso y aprender bien, bien cómo utilizar esta aplicación. Pero bueno, continuemos con el efecto. Ahora nos vamos a ir a la herramienta de superposición que esto lo que hace es como agregar capa sobre capa. Le damos superposición y voy a agregar el siguiente video que en este caso pues va a ser el verde. Creo que es este. Ahora lo que voy a hacer es primero hacerlo grande para que quede del tamaño que tiene que ser porque si se dan cuenta como que lo pasa más chiquito. Con sus dos deditos lo hacen más grande. Ahí está. Listo. Ahora de este también voy a cortar la parte que no necesito. Yo necesito justo cuando entro a cámara. Aquí. Dividir. Borramos la parte de acá. Y dejamos lo de acá. Si se dan cuenta el video del look verde está arriba del amarillo. Ahora, para poder hacer el efecto de que salgan como que varias Jimenas al mismo tiempo como si fuera una pasarela y pasaran todas juntitas. O sea, yo podría hacer esto. Que es lo que no quiero hacer pero se los voy a enseñar para que vean qué es lo que se puede hacer. Pasa Jimena con amarillo, espera unos segundos y pasa Jimena con verde. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que cuando la Jimena en amarillo esté en cámara ya salga la Jimena con verde. Ese es como el efecto de pasarela que estoy buscando. Así que yo tengo que ponerlo aquí encima. Y para hacer eso voy a utilizar la herramienta que se llama máscara. Bueno, son dos cosas. Máscaras y después los keyframes que ahorita se los voy a explicar. Así que vamos a buscar aquí abajito. Voy a seleccionar el video del look verde y le voy a dar máscara. Y me salen diferentes opciones. Yo voy a utilizar la que dice dividir. Te la pone horizontal ya no más con tus dedos lo volteamos para que sea vertical. Y allá arribita dice los grados allá está 90 grados. Si ustedes mueven esta flechita que está aquí lo que pasa es que como que difumina el corte. Fíjense que ahí ya se logra ver la Jimena con amarillo. Sí está bien eso de difuminar el corte pero que sea muy leve porque si no se les pueden empezar a juntar los videos. Ya tenemos la máscara pero ahora lo que necesitamos es utilizar algo que se llama keyframes. Ahora, ¿qué son eso de los keyframes? Los keyframes se utilizan en programas de edición como After Effects, Premiere, o sea, son como funciones de edición para poder animar diferentes efectos en programas más profesionales pero Capco tiene eso de los keyframes y eso está súper chido. En resumen, prácticamente es este loguito como de un rombito y cuando tú pones un rombito que es un keyframe, cuando tú pones un rombito en tu línea del tiempo le estás diciendo al programa ok, todo lo que está aquí, toda la edición que yo hice, por ejemplo, la posición, etcétera, la máscara, quiero que esté así y si tú avanzas en tu línea del tiempo, o sea, en los segundos y mueves esa máscara, mueves esa posición, mueves ese objeto y vuelves a poner un keyframe, le estás diciendo al programa en este segundo quiero que pase esto, pasan después los segundos y llegas al segundo keyframe y ahora quiero que pase esto. No sé si me di a entender o lo compliqué pero podemos decir que el punto A sucede algo o tú le estás diciendo quiero que sea así y el punto B que es el segundo keyframe le estás diciendo que haga algo más y ahí es cuando sucede la animación. Les voy a hacer el ejemplo en este video, voy a poner un objeto aquí y yo le voy a decir al programa de que ok, el objeto está aquí y mide este tamaño, después voy a avanzar en la línea del tiempo de mi edición, eso no lo van a ver ustedes porque lo está haciendo en el programa y ya voy a decir después de que pasen tantos segundos ahora quiero que el objeto esté acá y esté más chiquito y entonces yo ya puse esos dos keyframes y cuando pasan los segundos es cuando se anima el objeto, aquí les voy a poner el ejemplo ahorita está aquí y después va a pasar por acá y se va a hacer más chiquito. Así es como se hacen las animaciones, entonces esa es la ciencia detrás de cómo funciona este efecto, se los platico para que entiendan cómo es que funcionan los keyframes y puedan utilizarlo más adelante en otras cosas. Ahora yo lo que necesito es un keyframe para la máscara porque si se dan cuenta el corte de la máscara, déjenme se los pongo acá, está en medio pero a mí no me sirve que esté en medio todo el tiempo, yo necesito que se mueva conforme la Jimena se está moviendo. Así que me voy a ir al principio, voy a mover la máscara, me voy a herramientas, máscara y con mi dedito simplemente la voy a mover hacia acá porque yo no necesito que todavía esté ahí. Ahí la voy a poner más o menos y ahí le doy que sí. Ahora vamos a agregar el keyframe, está en donde está el play, al ladito hay como un rombito con un más, le dan clic ahí y si se dan cuenta en su línea del tiempo que es lo que está aquí abajo, se agregó ese rombito como rojo. Bueno, si me quito se vuelve blanco pero cuando está seleccionado está rojo. Pero ahora toca animarlo así que conforme la Jimena en amarillo va caminando tipo hasta acá la máscara debe llegar hasta el otro lado. Así que yo seleccionando el video con el look verde me muevo por acá y busco dónde está la máscara y dónde quedó máscara. Voy a moverla ¡Ah! No, eso no, recuerden no moverlo de... eso es lo de difuminar, eso no es lo que necesito, yo necesito mover esta línea amarilla. Esta línea amarilla va a llegar hasta acá. Ahorita lo hice al tanteo, vamos a ver si funciona y si no vamos a meter keyframes entre eso. Pues sí quedó bien, quedó bastante bien si se dan cuenta. ¡Woo! Ya hicimos el primero. Ahora, yo podría juntarlas un poquito más porque si se dan cuenta están como muy separadas. Lo único que necesito hacer es mover este video un poquito más hacia acá para que empiece antes. Fíjense que aquí al final no sé qué pasó que la máscara se está comiendo la Jimena con amarillo, ahí es súper importante. Voy a borrar este keyframe, le voy a dar menos y voy a hacer ese ajuste para que no se vaya tan rápido, sino que tape a esa Jimena como hasta acá, como hasta acá. Entonces, hacemos lo mismo, máscara, movemos un poquito este amarillo para que quede aquí y ahora solo quiero asegurarme que todo esté en orden. Si llegara a comerse en alguna parte el pie, no pasa nada, solo muevo la máscara en ese momento. Ahí se ve bastante bien, creo que ya quedó, creo que quedó súper bien. Vamos a darle play solo para asegurarnos y listo, ahora vamos a hacer lo mismo con todos los videos para hacer ese efecto de que están pasando todas las Jimenas rápido. Les voy a hacer un ejemplo más y después ya lo paso en cámara rápida para que no se vayan a aburrir. Muy bien, a ver, me voy a traer el de look rosita que creo que es este, lo selecciono, le doy agregar y lo hago más grande para que esté el tamaño en que tiene que estar ahí está y voy a cortar lo que no necesito porque hay partes que pues no necesito, yo necesito hasta que entra la Jimena cámara. Muy bien, ahora ya tengo el video ahí arriba del otro, a veces la aplicación se les puede llegar a trabar y no se logran ver, por ejemplo, aquí debería verse el video rosa pero solo hasta que le doy play como que se empieza a ver, es normal, a veces pasa eso cuando le metes muchos videos a la aplicación como que se empieza a trabar, pero no se preocupen, simplemente denle play y ya como que la va a empezar a captar. Ahora sí, voy a agregar la máscara, nos vamos en el menú abajo seleccionando el video del look amarillo, amarillo rosa, máscara dividir y si les aparece en horizontal solo la tienen que voltear, a mí me apareció ya en vertical porque ya la tenía seleccionada, pero bueno, más o menos es como así a 90 grados y voy a difuminar un poquito el borde, tipo como así. Ahora vamos a agregar los keyframes, nos vamos seleccionando el video rosa, le damos a máscara y movemos ese bordecito amarillo que es la máscara al principio, le damos que sí y vamos a agregar el keyframe, aquí está el signito de keyframe, ya se agregó y ahora ya que la Jimena cruza todo hasta acá, ya le voy a dar otra vez máscara y voy a moverla todo hasta acá y listo. Aquí, como les dije en el video anterior, es cuestión ahora de ver que no se corte, si se dan cuenta, en este video sí se vio afectada la máscara y logra cortar a la Jimena con rosa, así que vamos a hacer pequeños detalles. Nos vamos a ir como segundos ahí más o menos al tanteo y vamos a ir moviendo la máscara manualmente. En el video uno no pasó esto, pero en este sí, fíjense cómo la máscara está cruzando a la Jimena, simplemente la movemos y nos aseguramos que toda la parte de acá esté más o menos bien. Aquí noté que al final también estuvo un poco raro el corte, fíjense. Vamos a agregar máscara y la vamos a mover un poquito para que quede bien y todo por acá parece ser que ya quedó súper bien. Muy bien, ya tenemos el efecto con tres looks diferentes, ahora voy a hacer con los otros looks, eso ya se los voy a poner en cámara rápida porque creo que ya entendieron más o menos cómo funciona el efecto. Es un poquito de estar yéndote segundo por segundo y moviendo la máscara si es necesario, si no es necesario y te sale de un jalón está perfecto, pero para que quede bien tenemos que cuidar esos detalles. Ya quedaron todos los looks, sí estuvieron un poquito tardaditos, pero ya por fin los tengo. Ahora, para exportarlo solamente le voy a dar en silenciar el clip del audio porque no quiero que se escuche todos los pasos caminando y así, no quiero que se escuche nada, así que le doy ahí y acá en la flechita le dan exportar. Todavía falta el intro, pero el intro lo quiero hacer como en un video aparte porque se empezaba a trabar como que mucho y ya no quería que este proyecto estuviera trabándose tanto. Ahora vamos a hacer el intro. Le voy a dar nuevo proyecto y voy a importar el video base que es el de look azul, le doy agregar y para este solo tengo que cortarlo porque no quiero todo, quiero yo creo que más o menos ahí dividir, borrar. Ahora le voy a dar en el mismo menú de superposición para poder agregar como los otros dos videos con capas. Superposición, agregar y voy a agregar el look rosita, agregar. Este solamente que también lo tengo que cortar un poquito para que quede justo donde yo quiero más o menos. Y este el truco es que le voy a dar en eliminar fondo y ya ahí tenemos los dos videos, las dos Jimenas sobrepuestas. Ahorita acomodo como los tiempos y voy a agregar también otro que es el look verde. Le doy agregar, lo hacemos del tamaño que tiene que ser y también cortamos lo que no nos sirve. Y también le vamos a eliminar el fondo. Tarda un poquito, si se dan cuenta ahí está cargando. Vamos a esperar a que recargue. Listo, ahí ya están las tres Jimenas, se voltean a ver y mi punto es que primero quiero que la última que se vaya sea el azul, así que voy a alargar el video azul para que dure más. Aquí ya solo son detalles como para que quede bien los cortes, pero pues prácticamente el efecto es el mismo. Se va el verde, después el rosa y después el azul. Y listo, ya quedó. Ahora solamente el corte va a ser tipo aquí, voy a cortar todos los videos, dividir, borrar, dividir, borrar, eliminamos la marca de agua, ahí está, y lo voy a exportar porque lo que quiero es juntar el video que acabamos de exportar de la pasarela y este. Voy a abrir un nuevo proyecto, voy a pasar este video y el de la pasarela. Voy a agregar los dos en la línea del tiempo, aquí ya están juntos, termina este video y ya entra la Jimena caminando. Listo, ya tenemos el video, ahora solo recuerden eliminar la marca de agua al final, la seleccionamos, eliminar y lo exportamos en nuestro carrete. Y listo, vamos a ver el resultado. Y listo, me encantó el video final y espero que a ustedes también les haya gustado y que obviamente pues les sirva este tutorial para que ustedes hagan sus propios videos para TikTok, para Reels o para la plataforma que quieran. Como siempre les digo, si les gustó este video por favor regálenme un like que me ayuda muchísimo al igual que los comentarios abajo en el video. Estoy atenta por si tienen cualquier otra duda. Les dejo mis otras redes sociales, TikTok e Instagram para que me sigan también por allá que subo contenido mucho de este estilo. Si les gustó este video probablemente les guste lo que subo por allá. Y como siempre les digo, suscríbanse a este bello canal para que siga creciendo la familia y denle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cuando subo un nuevo video. Nos vemos el siguiente jueves. Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!